Música ¿Quién te muestran fiestas acá? Una fiesta en la plaza, todo el ruch Dime donde vas a estar Dime donde vas a rezar Porque sabes bien Me gusta este batería Y vamos a llegar Que la nueva familia de Chifanquifan Oye loco escucha, traigo nuevas noticias Hemos vuelto de nuevo para entregarte las pistas Que en el pasado quizás no sonaba muy bien Pero metiéndole mano, ahora se escucha Lo ves, me ves Como me muevo en la calle, fiestas espaciales Y cosas naturales Y ahora nuevos aires, gente pelando el cable Con el PGR y Chaggy voy moviendo culos con el funk ¿Dónde están? Es momento de soltar todas tus energías Buenos días, me presento Chaggy Lupi con el ruby latino En la noche cuando quieran donde sea Solo deja que se interne si es de noche Juego de luces aprendiendo Vamos viendo un saludo para la gente que lo sabe Una puerta se está abriendo Exposiciones de Gifan estamos haciendo Sigue ya soplando el viento Seguimos en radio RBF Sonidos del funk underground Lo que escuchas es arónicos Sonidos para la fiesta Así que sube el volumen de tu equipo de sonido Que esta canción te va a ser mi gran Esto es RBF FUNK UNDERBRANDY BUDDIT Y ahora mismo FUNK UNDERBRANDY BUDDIT FUNK UNDERBRANDY BUDDIT ¿Dónde vas a estar? Dime dónde vas a estar Porque sabes bien Te gusta este planeta Y vamos a llegar Con la nueva familia de Gifan Yo chico me inspira a hacerlo con estilo Los sonidos que haga deben estar muy vivos Cuando en la calle me escuches O en la vida te suene Debe llegarte muy dentro Y empezar a moverte a subir el volumen Y sácate una chela Agarra una guachita pa' tenerla mas cerca Deja que sienta Y háblale suave Dile algo como esto Pa' ver lo que haces Y vas a ver Salgo a caminar Y me gusta este planeta Yo quiero verte ya Porque quiero verte a ti bailar Un día más Que yo tengo pa' verte Y es un día más Vamos a derivar Yo te quedaré Con ti no es para la dieta Yo te quedaré Yo te quedaré Yo te quedaré Yo te quedaré Yo te quedaré